Va a ser muy sencillo, no queremos nada que sea pomposo ni nada que vaya a chocar contra nada, es solamente enterrarlo y ya está. Cecilia Matos, la que por 40 años fue la mujer del expresidente Carlos Andrés Pérez, nos abrió las puertas de su casa y su corazón. Reconoció estar muy afectada por lo que ha tenido que vivir desde el fallecimiento de su pareja el pasado 25 de diciembre. Ha sido terrible, desde el 25 de diciembre no tenemos vida, no tenemos vida realmente. Yo en mi vida me había sentido tan, tan, como no sé, acongojada, no sé qué es lo que sentía porque... Cecilia Matos no es la esposa legal del exmandatario, pero además de compartir con Carlos Andrés cuatro décadas, dos hijas, también sus sueños. Y en particular el último, que según cuenta, se lo pidió de manera especial antes de morir. No vayas a dejar que mi historia la arrastre. Tienes que seguir adelante con todo lo que yo pienso, mi pensamiento que se proyecte. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Reconoce que no ha tenido contacto con la esposa de Carlos Andrés, Blanca Rodríguez, ni con las hermanas Pérez Rodríguez. Pero Cecilia Matos espera que entiendan el fallo de la Corte de Apelaciones del tercer distrito de la Florida, que ordena que Carlos Andrés Pérez sea enterrado el 26 de mayo aquí en Miami. Ojalá que recapaciten, ojalá que entiendan que esta decisión no es mía, sino que es la justicia norteamericana y Dios que nos ha dado ese privilegio. Cecilia Matos, quien fuera la secretaria privada del por dos ocasiones presidente de Venezuela, a pesar de sentirse muy feliz, reconoce que solo tiene una cosa que reprocharle hoy al propio Carlos Andrés Pérez. Que nunca se ha debido morir. Todavía necesitábamos de CAP por tiempo. No se ha debido morir tan rápido. Cecilia Matos conversó con la Voz de América por dos horas. Nos contó que están preparando un libro sobre la vida de CAP y sus amigos, que trabajan en una fundación con su nombre e incluso un libro que permitirá que el mundo conozca al verdadero hombre detrás del poder, según nos confiesa. Que fue un gran hombre, que me amó. Hasta el último momento me amó. En este cementerio reposará finalmente el expresidente Carlos Andrés Pérez. Después de conversar con su hija Carolina Pérez Rodríguez, nos aseguró que no pelarán esta decisión del juez para que no se retrase el juicio que está pautado para el próximo 8 de agosto. Desde Miami, Alejandro Marcano, para la Voz de América.